Mi nombre es Nelly Daya Ichinom. Yo soy de una comunidad quechua hablante, llamada por Conbajo, ubicada en el kilómetro 14, a 45 minutos de la ciudad de Cajamarca. ¿A qué te dedicas? Hoy estoy estudiando en la Universidad Privada Antonio Guillermo Relo en la carrera de Derecho. Bueno, yo anteriormente en el año 2009, con una productora DocuPerú, logramos hacer un pequeño documental que dura 7 minutos, llamado Ayacumama, que es en quechua y que en castellano significa madre agua. Y luego participé en la Marcha Nacional del Agua. Ajá, en todo el conflicto de Conga. En todo el conflicto de Conga, sí. Ya. En Lima de una pequeña... me dirigí al público. Ajá, ya. Y me imagino que es a través de ellos que los de la producción Guarango me llegaron a ubicar. Ajá, en Lima te contactan. O sea, diste tu discurso, te pronunciaste frente al tema. Sí, un discurso frente al tema. ¿Y ahí alguien te...? No, eso fue en el 2012, en la Marcha Nacional del Agua, no recuerdo. Ya, y después ya regresé aquí a Cajamarca, estaba aquí tranquila, haciendo mis cosas. No, no, me llamaron. No sé cómo me lograron ubicar, pero yo estaba aquí. Y es cuando me llaman, ¿no? Y me preguntaron si es que estaba o no de acuerdo a hacer un documental. Pero claro, yo en ese momento no pensé que iba a tener tanta acogida, que el nombre iba a ser llamada así. Nada, ¿no? Ya como hice un pequeño documental, dije, será similar a este. Ajá. ¿Cómo se llama este documental? Hija de la Laguna. Bueno, el documental en sí trata de la comunicación con nuestra naturaleza, la defensa del agua y de la tierra, las injusticias que se comete contra ella en los lugares altoandinos. Y eso es muy preocupante para mí, yo creo que también para la población cajamarquina. ¿Cuánto tiempo grabaste todo este documental? Ha durado casi tres años. ¿Tres años de trabajo? Sí. ¿Con también de grabaciones? No, venían, grabábamos, otra vez regresaban si es que faltaba algo. Incluso hemos ido a los lugares del conflicto, ¿no? En Conga. Ha sido hasta Conga. Sí, hemos tenido que pasar frío, sed, tristezas. Pero una bonita experiencia. ¿La productora igual te ha pagado para ayudarte a tus estudios? No, no, no. ¿Tú desabora la naturaleza? Esa pregunta siempre me han hecho y algunos amigos, como ahora ustedes, no, para nada. Yo soy simplemente este porque yo me identifico bastante con la tierra. Y yo siempre he dicho, no, si a nosotros en algún momento nos llegan a sacar un riñón o cualquier enfermedad del cuerpo que tengamos. Y a la madre tierra que todos los días lo están, yo lo comparo, ¿no? O sea, lo están despellejando, sacando un poco de cada cosa. Y si nosotros sentimos dolor, ¿y cómo se siente ella? ¿Alguna vez habrán compartido ese dolor que ella tiene? Yo siempre me he identificado con ella. En el campo está siempre en armonía con la naturaleza. Yo siempre he estado en defensa del agua, de la tierra, ¿no? Y en general de todos. Yo creo que Conga debería de frenar, debería de parar, porque no es el único medio económico que puede sacar a un país adelante. Hay otras formas de invertir y vivir tranquilamente, vivir en armonía con nuestra naturaleza. Porque con las explotaciones mineras lo único que se está haciendo es depredando la naturaleza, desapareciendo el agua. A nosotros mismos, porque si nos damos cuenta nosotros ya no estamos bien de salvo. Tenemos de alguna manera alguna contaminación minera dentro de nuestro cuerpo. Y a través del internet sí ha habido un comentario que logré ver de Aldo María Tegui. Se pronuncia sobre el tema y yo digo, ¿cómo un limeño sentado atrás de un escritorio sin conocer la realidad puede opinar frente a los temas que pasan en las alturas de nuestro país? ¿Qué dijo el hombre? Cosas sin importancia. Simplemente recuerdo una parte donde dice que la comida va a costar más. Pues, ¿cómo va a costar más los alimentos? Es todo lo contrario, porque ya se cultiva más la agricultura, la ganadería. Anteriormente ya no, eso se estaba perdiendo. ¿Cuándo se va a presentar el documental? En Cajamarca se estrena hoy en Cine Planet en dos funciones. Ocho de la noche, diez de la noche y todos los días hasta el día domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!